¡Ay, señorita! No puedo estar sin ti Señorita, me enseñaste todo lo que soy ahora Pero nunca me enseñaste a vivir sin ti ¡Ay, señorita! Tú solo piensas a bailar No, 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 no ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡Hey! ¡Hey! Señorita, tú ¡Ay, señorita! ¡Con tu sabor! ¡Ay, qué bonita! ¡Es el amor! ¡Vamos, nena! ¡Ja, ja, ja, ya, ya, ya ¿sabes que te gusta? ¡Ja, ja, ya! ¡No, no, 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 no! Señorita, me enseñaste todo lo que soy ahora Pero nunca me enseñaste a vivir sin ti Ay señorita tú, solo piensas a bailar Tú con tus sabores, tú con tus colores Y con tu locura, tú con tu ternura Tú con tus palabras y con tu silencio Tú con tus mentiras, señorita tú Ey, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a vivir Ey señorita tú, tú con tu sabor, menos el amor Tú con tus sabores, tú con tus colores Y con tu locura, tú con tu ternura Tú con tus palabras y con tu silencio Tú con tus mentiras, señorita tú Detalle que se te está molena Pero mira, ya sé, ya aprendí Ya no me vuelvo a enamorar Menos de una como tú Solo piensas en bailar Ray Ray Ray